Y aquí nomás, reforzando. Porque soy, hoy, abeja reina, no falta quien me torea. Yo no busco los problemas, pero siempre que me llegan, tengo muy corta la mecha. Porque soy abeja reina, voy abriendo mi camino. Siempre saco el aguijón cuando veo que al cabrón te quiere pasar de vivo. Yo prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Creen que puede tumbarla la reina, la corona la traigo bien puesta. Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra. Hay algunos que dan pena ajena, porque son de mi propia polmena. Que te roban la miel y parece que nunca te llenan. Pero yo, voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie. Les dolió, saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre. Y cómo te quedó el saco, a la pura medida. Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Creen que puede tumbarla la reina, la corona la traigo bien puesta. Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra. Hay algunos que dan pena ajena, porque son de mi propia polmena. Que te roban la miel y parece que nunca te llenan. Pero yo, voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie. Les dolió, saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre. Y no, y ahí está, pa' que vayan y digan.